¿Sí o no? ¿Es verdad que Bertín cocina y plancha mejor que tú, como acaba de confesar en El Mundo? ¿Sí o no? Es que esto es cruel. ¡Oh, es cruel! ¡Apa! ¿Cómo sí o no? Reportaje en el diario El Mundo. Cocino y plancho mejor que Fabiola. Lo ha dicho él, no lo ha dicho yo. Sí. ¿O no? Sí. Sí. ¡Vaya chollo! Y me siento súper orgullosa de que lo haga de... ¡Ah, ya está! ¿Más lo dejaste de dar? Me alegro porque los vídeos... No sé si lo puedo decir, pero lo han intuido. Bueno, lo que ocurre es que cuando no está Bertín, entonces cocina ella y cocina los platos venezolanos que no le gustan a Bertín y se los zampa en compañía de sus amistades. Pero, 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 oye... Una arepa. Una arepa. Vamos arepadas con mis amigos. ¡Qué ricas las arepas! Ya, ya, pero tienes que aprovechar que Bertín no está. Me estoy mosqueando ya, ¿eh? Y será el espía. Te preocupa, de verdad, cuando Bertín se mete en polémicas, a veces por su excesiva sinceridad, aunque él haya dicho también recientemente, no sabéis lo que me importa. Un rábano. Sí. Sí. Me preocupa muchísimo. ¿Puedo? Sí, sí, puedes argumentar. Ahora sí. ¿Sabes qué pasa? Que él se moja mucho y la verdad es que no hay tanta gente que se moja, aunque luego por detrás siempre están diciendo, movea, movea, movea. Pero el que se las lleva es él por decir cosas que nadie se atreve a decir. Y digo, pues podías aprender un poquito de los demás. Y a lo mejor un poquito, un poquito, un poquito. No soltarte tanto. No podemos cambiar la esencia, pero un poquito. Yo aquí sí que sé la respuesta y la sé de primerísima mano, pero tampoco puedo chivarme demasiado. ¿Te costó mucho convencerle de que dejarais el campo para trasladaros a la ciudad? Uf, 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 uf. Casi el divorcio. Uf, pero lo ha dicho ella. O sea, eso no es... Menos mal. Madre de Dios. Pero gané. Sí ganaste. Pero yo hubo un momento en que lo vi perdido, también te lo digo, ¿eh? Yo también. Yo lo vi perdido. Yo también, yo también. Lo vi tan ofuscado. Lo que pasa es que yo... Lo vi tan ofuscado con el campo que pensé, este no se va. Bueno, y lo tienes ganado, lo tienes ganado 100% ya, el tiempo. No, no, no. No, no, no. Y de hecho, yo siempre le digo que mi vida idílica futura es los dos en el campo. Con Quique y con los nietos que vengan o las niñas. Bueno, que las niñas, imagínate las niñas ya. ¿Tenéis ya la nueva casa? Porque Bertín dijo que ya estáis planificando, ¿no? Diseñando, pero todavía no vivís en esa nueva casa, la definitiva. No. Todavía no. En principio para enero, febrero. Para enero, febrero. Bien. Estamos sorpresas. Como estudiante de medicina que fuiste, ¿puedes ejercer de doctora cuidando la salud de Bertín, sí o no? No. No. Mira. Mi madre, mi madre es muy del remedio de la abuela y un día estaba Bertín que no podía cantar con el pecho cogido y tal y tenía conciertos y le dice a mi madre, Bertín, con esto se te va a quitar todo. Y le hace un batido de cebolla, triturada, y le dice, te tienes que tomar esto. Y él, santo, hace así, cloc, 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 cloc. No se le quitó, mira. La risa. A mi madre le decía, no me... Él la llama mami, como le digo yo. Le dice, mami, no me vuelvas a dar nada porque no me lo voy a tomar. Se acabó. Ya no me lo creo. Se acabó. Si se lo tomara en serio, porque me consta que su madre cree que él es vago. Mami. Sí, mami cree que Carlitos es vago. Si se lo tomara en serio, ¿podría acabar retirando a su padre como cantante? Bueno. Me encantaría. Sí, me encantaría. Me canta fenomenal, ¿eh? Me encantaría. Pero me encantaría porque yo lo veo que a él le gusta. Lo que pasa es que, aparte de que es tímido, él tiene el listón muy alto y él admira a su padre ya por padre, pero también como artista. Entonces, cada vez que intenta cantar, me dice, mamá, es que lo hago fatal. Vamos a escuchar y a ver cómo canta Carlos, que sin duda tiene dotes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora, de verdad, tendría muchas opciones. ¡Hombre, pero no! ¡Ay, que se nos emociona! Se nos emociona, Fabiola. Pues mira, yo creo que tiene mucho talento, que tiene madera heredada de su padre, obviamente. Bueno, de su padre para cantar. Para cantar, para bailar, mío, ¿eh? El tuyo. Aclaralo, aclaralo, bailando, pero... Para bailar, Fabiola. Dos pies izquierdos tiene Bertín. Sí, sí, sí. El chico baila todavía mejor que canta. Bueno, no solamente eso, sino que en el día de la boda, en el día de la boda, quien bailó con la novia no fue Bertín, fue Poti. ¡Poti, Poti! Bueno, Poti, así. Increíble. Oye, ¿os acordáis que baile fue que canción tocaba? No te cuento. Sí, era un vals, fue graciosísimo, porque además, cuando pisas a la novia en una boda, auguran un futuro nada prometedor. Pero cuando bailas con otro tío, ya es de curva de guardia. Y dice Bertín, esto no se hace nunca, pero va a bailar el vals, Fabiola, mi novia, y dice, bueno, ya es mi mujer. Mi mujer, con Poti. Mi mujer, con Poti. Y bailamos el vals. Pues, ¿sabes qué? Yo me hice el vestido y cuando me hacía las pruebas del vestido, yo levantaba los brazos todo el rato y mi vestido era de Rosa Clara. Y Rosa me decía, pero ¿por qué levanta los brazos? Y digo, porque estoy dispuesta a bailar toda la noche, pero necesito que esté en su sitio. Y la última cuestión, Bertín, sinceramente, ¿es un buen yerno, sí o no? Hoy, tanto. ¿Sí? Sí. Creo que ahora tienes prácticamente a toda tu familia ya viviendo en España, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento que estás preocupada por la situación de tu país y más por lo que ha pasado esta semana también, ¿no? Sí, 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 mucho, mucho. Bueno, estoy preocupada desde hace mucho tiempo. Sí.